Ahora vamos a unir las piezas. Este es el cuerpito, entonces vamos a unirlo por donde terminamos, donde cerramos y acá en la cabeza también está la parte con la que hemos cerrado. Entonces vamos a unirlas así, ustedes van a enhebrar el hilo con una aguja y vamos a comenzar a coser. Ahora, empezamos tomando desde el centro donde ustedes cerraron unas dos hileras y ponen, meten la aguja, jalan y luego vamos a hacer lo mismo en el cuerpo, ven, van tomando así, más o menos igual unas dos hileritas del centro y van jalando, ven, así van uniendo. Luego, vuelven a tomar la puntada en la cabecita y luego toman la puntada en el cuerpo. Así van haciendo todo alrededor hasta que las dos piezas queden unidas. Una vez que ya hemos cosido la cabecita al cuerpo, entonces ahora ya lo que falta es coser las dos patitas y los dos brazos de la misma forma como se cosió el cuerpo a la cabeza. Una vez que ya pegaron las patitas y los brazos, entonces lo que falta es pegarle la colita, ven, acá en esta parte de la pared. Una vez que ya está pegada la colita, entonces ya faltan los detalles de la cara. Entonces lo primero que vamos a hacer es pegarle las orejitas, ustedes las ubican, ven, así. Y a la hora de pegarlas, ustedes las cosen, pero dándole una ligera curva. Una vez que ya están cosidas las dos orejitas, entonces comenzamos a formar el hocico, ven. Así se pegan estas dos piezas, se cosen alrededor. Estas piezas llevan un poquito de relleno, ven. Entonces ustedes ponen el relleno y aplican y lo cosen. Una vez que ya están cosidos los cachetes, entonces toca colocar la naricita, ven. Esta es la parte donde se ha terminado de tejer. Por acá comenzamos y se termina de tejer por acá arriba. Entonces se coloca así, entre, encima de los dos cachetes. Una vez cosida la naricita, entonces lo único que falta son los ojitos, ven. Ustedes los ubican acá y los cosen, eso sí, con aguja de coser y con hilo delgado. Acuérdense de que si este muñequito va a ser para un bebé pequeño, entonces en vez de ponerle estas cuentas como ojito, ustedes borden los ojos para que el bebé no tenga el peligro de poder comérsela. Una vez que ya cosieron los ojos, entonces ya les queda terminado este gatito. Gracias. 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 Gracias.